Y voy a regresar a las afueras de Palacio Nacional porque veo que Rafa Herrera, nuestro corresponsal, está bien acompañado. A ver, cuéntanos Rafa. Pues aquí les traigo una sorpresa, Vicente, con estos... A ver, platícanos, ¿cómo te llamas? Cuautli. Cuautli, ¿cómo te llamas? Mijisli. Mijisli, a ver, platícanos. Bueno, mira, nosotros estamos aquí en el Zócalo, más que nada promoviendo lo cultural, promoviendo lo que son nuestras raíces, para que la gente siga viendo y el extranjero que lo nuestro no se ha acabado, no ha terminado. Como dicen muchos, vinieron los españoles, tumbaron ramas, tumbaron troncos, pero raíz, aquí sigue. Y más prueba es esta, nuestra raíz, que nosotros esto en ningún lado lo vamos a aprender. Esto nos lo van enseñando de personas a personas. Como esto yo lo aprendí y ahorita ya se lo enseñé a mi hijo, que es ahora sí segunda generación que va en esto. Cuéntame, hermanito, cuéntame, ustedes son de raíces indígenas. Háblame de estas raíces indígenas. Mira, pues nuestras raíces, esas raíces que nosotros tenemos, es la raíz más preciosa y más rica de todo el mundo. Todo mexica, porque no somos mexicanos, somos mexicas, todo mexica debe de sentirse orgulloso de ser mexica, de pertenecer a este lugar, que es el lugar más rico en tradición y cultura. Que cuántos países no quisieran tener esta cultura y no la saben valorar. Valoremos nuestra gran cultura que tenemos. Y esto, esto lo hacen ustedes, de esto se gana la vida, ¿no? La familia lo ha tomado como el negocio familiar, así lo entiendo, ¿no? Que si ya lo ha tomado como una herencia familiar. Sí, mira, esa es una gran herencia que tenemos de nuestros abuelos. Ajá, como en este caso de toda mi familia, yo soy el único que le gustó esto. Y ahorita pues ya siguió mi hijo y después sus hijos de mi hijo. Pero a esta tradición viene de mucha gente que desde sus bisabuelos, sus tatarabuelos, han sido, como dicen, danzantes, ¿no? Pero han ellos estado procurando mantener esa raíz. Seguir que vaya cada día más adelante y no se vaya olvidando. Sino al contrario, siga progresando. Ha habido mucha gente, muchos gobiernos que no les interesa su raíz, no les interesa su cultura. Que esto lo vieran de apoyar, porque mucho extranjero viene aquí a México a vernos a nosotros. Que no somos realmente, este, como, este, algo muy, este, promovido. Ajá. Rafa, que aquí mucho extranjero viene a Zócalo especialmente a vernos a nosotros. Rafa, que nos expliquen, que nos expliquen su... Que nos expliquen su vestuario, que nos expliquen su representación. A ver su vestuario. Ah, mira, yo estoy representando al guerrero Águila. Ajá, que es un gran guerrero de los mexicas. Que pues es muy difícil llegar a ser un gran guerrero, ¿no? Pero yo trato de representar a este gran guerrero. A nuestro gran guerrero Águila, nuestro guardián y protector. A ver, platícame, ¿cuál es tu... ¿Tú te representas? Yo represento a Mixtlantecutli, que es el señor del inframundo, el señor del trascender. Porque los mexicas no morían como tal. Los mexicas trascendían a otro plano y para ellos el mayor honor era ese. Era el morir, el trascender hacia un nivel astral, un nivel de conciencia más alto. Por eso es que también de ahí viene que se desmiente lo de que sacrificaban o que eran bárbaros los mexicas. Porque ellos no mataban por matar. Para ellos el morir era lo máximo. Entonces, mi traje es representar eso. La calavera, que es la forma en la que el cuerpo humano queda cuando ya completamente trasciende. O sea, lo que se muere es tu cuerpo. Pero tu conciencia y tu mente es el que trasciende a otro plano. ¿Y tú cómo te sientes como un joven que heredas esta tradición de tu papá? Platícame un poquito de eso. Ah, pues para mí es lo máximo. Porque el ser mexica, el ser danzante, el estar en este ámbito me ha llevado a conocer muchas cosas. Me ha llevado a conocer países. Me ha abierto las puertas en grande. O sea, yo no me imagino mi vida si no fuera mexica. O sea, si no fuera danzante, no sé, no me sentiría completo. Igual ahorita yo no me imagino mi vida si yo dejara esto, ¿no? O sea, esto ya no lo puedes dejar. Esto ya uno cuando ya se mete a la danza ya es para toda la vida. Ya no es un hobby. Ya es un estilo de vida que llevas. O sea, ya todo lo relacionado a tu vida siempre está alrededor de esto, de la danza de lo azteca. Perfecto. ¿Cómo ves, Vicente? Muy bien. Pues me llama mucho la atención y qué bueno. Vean nada más. Es todo un ritual, mi querido Rafa. Con las alas del guerrero Águila. Y bueno, el representante del inframundo. Me emociona mucho. Y qué bueno que les damos también un espacio, mi querido Rafa. Porque son sellos distintivos de nuestro zócalo capitalino. Así es, Vicente. Es algo que no debemos perder. Y debemos de darle más promoción precisamente a nuestra cultura. La verdad es tan padrísimo los vestuarios. Y yo les quiero agradecer muchísimo que nos hayan dado la oportunidad de poder platicar con ustedes. Porque pues mucha gente precisamente no conoce sus costumbres. Mi querido Rafa, vamos a regresar contigo para cerrar en unos minutos. Le mandamos un abrazo a nuestros danzantes. Y bueno, en estos momentos me voy a enlazar.